Pues sí, esa es la única canción que me gustó de Rapsodia, por supuesto, no es de Queen, qué grupo tan horrible, lo volví a comprobar, cómo le puede gustar a alguien, me gusta todo el mundo menos a mí, lo sé, pero qué cosa tan horrible. Que pusieran eso en el Super Bowl, yo dije, eso sí. Ah, no, bueno, pues sí, pues eso es rock de estadio. Que estaba de moda, bueno, que ahorita está de moda otra vez y todo, dije, hubieran hecho un espectáculo con las canciones de Queen. ¿Con Rami Malek? Pues con quien sea, pero menos, no sé, sin dar un fight. Miren, vi la película, cualquier, cualquier biopic, ese es el primer tratamiento de cualquier biopic, es lo más convencional, lo más simplón, lo más tonto, lo más cursi, que he visto en años, está mal hecha, el tipo no se parece, cuando ya se deja el bigotito y el pelo corto, se parece a un cantante de regional mexicano, pero todavía no doy a quién, pero voy a dar, voy a dar. A lo mejor, no, no, espérame, estoy a punto de dar, pero no, a don John Sebastián un poco, tal vez. A los de los tucanes de Tijuana, puede ser. No ubico a ningún tucán de Tijuana, ¿son verdes? Son verdes. No, tienen bigote. ¿De plumas? Y les gusta vivir de noche. No, les gusta vivir de noche, pero tienen bigote, podrían parecerse a él. Bueno. Déjame pensar. La película es así de, oh, yo pertenezco a esta familia, este, pues, 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 de la India, y entonces, pues, me llamo Farrukh, pero como ya vivo aquí en Inglaterra, me quiero llamar Freddy, y entonces tiene un padre muy estricto que le dice, Freddy Farrukh, lo que sea, nunca vas a llegar a ningún lado, nunca vas a ser un hombre de bien, oh, padre mío, tú no me comprendes, y va a un concierto de unos güeyes que se llaman Smile, y justo así, llega él a ver el concierto, y el cantante se está yendo, y llega con ellos, así, ya sabes, están atrás de la camioneta, porque todo grupo que se respete, vive en una camioneta que apesta, están ahí en la camioneta que apesta, y están, este, el astrofísico Brian May, el guitarrista, y el otro, ¿cómo se llama?, el dentista, Roger Taylor, que sí, canta como dentista también, cuando dice, sí, parece, 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 el taladrito de un dentista, que cosa tan horrible, y entonces dice, no, pues, tengo unas canciones, así, pues, acaban de, muy mal timing, se acaba de ir nuestro cantante, así, pues, se ha hecho unos gorgoritos como de American Idol, contratado, y luego ya, todo empieza como a suceder, y a suceder, y luego se casa, y luego la esposa se da cuenta de que es gay, y luego se da cuenta de que es gay, y luego el grupo siempre está sentado en un sillón, ¿no ha visto? Ah, sí, todos siempre. Llegan, están esperando a ver qué les dice, todos esperando en el sillón, así, dinos qué vamos a hacer, ¿no? No, y de repente, ¿qué? Ah, ahora vamos, ah, no, espérame, espérame, la, 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 la fabulosa, así de, bueno, ¿y ahora qué van a hacer? No, pues, queremos mezclar el rock con la ópera, pero a esas alturas ya se había hecho todo, todo, y de repente, no, queremos mezclar el rock con la ópera, y queremos que nuestro sencillo dure seis minutos, no, eso nadie lo hace, y Bob Dylan en Like a Rolling Stone, digo, por ejemplo, digo, por ejemplo, o sea, ya había ocurrido, ¿me entiendes? Todo ya había ocurrido, y le vamos a poner una noche en la ópera, porque, pues, la gente se va a confundir, no, no se van a confundir, van a ver, y queremos que el sencillo sea, y ya, triunfan, y luego quieren hacer una rola y, ah, ahora vamos a hacer música disco, y entonces el sembranjista empieza a, 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 pum, 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 están en un problema y él, de la, así, pum, 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 oye, ese riff está bien padre, es tuyo, sí, sí, es cierto. Ah, ya nos contestamos otra vez, pum, pum, pum. Al sillón. Al sillón. Platica del sillón a dele. No le veo, no, no, no veo de, no veo de dónde está nominado Rami Malek, o Rami Malek, o como se diga, no veo de dónde está nominado, no veo por qué les gusta a las chicas, les gusta a muchas, no lo veo por ningún lado, este, no le veo nada a la película, la película no trae nada, como dice. No. No es imaginativa, no es. No, no, no. No es nada. Y además, se ve que está totalmente, este, pues, ¿cómo se dice? No es satanizada, sino de sanitario, sanitizada. Sanitizada. Sí, sanitizada. Y fíjate que. Todos somos buenos, este. Es como para. Freddy se rogaba, pero poquis. Es como para vender canciones, ¿no? Es como para la gente que le gusta. Pues es que la idea en sí es presentar la película como nuevas generaciones. Nada de lo que viste ahí tiene que ver con la historia de Queen. No. Es una bonita postal de Queen. Y lo que tiene es como algo tratado ahí como para que las nuevas generaciones le conozcan, y funciona. A mí me gustó así, como buena postal. Funcionó, pero, pues, funcionó, pero. Y funciona, y funciona para la, para la, esta etapa de premios y todo eso, porque por ver a Rami Malek, también va a haber un rating, va a haber unas personas por verle. Pero sí, yo también no entiendo por qué la quisieron nominar. O sea, entiendo Black Panther, pero esta no. No, la verdad que tampoco es para, o sea, para ya el Oscar. No. Y para las categorías en las que está tampoco, pero, o sea, yo, o sea, yo cuando la empecé a ver, sí entré un poco en la convención y era de, bueno, pues ya sé. Sí, pues ya me la voy a pasar bien, ¿no? Que esto, nada de eso pasó, nada de eso pasó, y lo que pasó, realmente está fuera de tiempo. Uh-huh. Hay peinados que ni siquiera van con la canción que están cantando. ¿Sabes qué está pasando mucho también? Y eso, pues ya es como descuido, ¿no? No. Pues yo creo que por narrativa, o sea, no sé. Pero, o sea, ¿cuál sería la diferencia? O sea, realmente. Que Freddy traiga el traje que traía cuando pasó esto y no lo trae, ¿por qué no? No, no, eso sí ya es. No sé, pero creo que, o sea, lo que sí funciona, o sea, Queen, hay listas ahorita en Spotify, hay gente interesada, chavitos interesados en Queen, que retomaron a la banda, y es en el sentido que comercialmente funciona para premios, yo tampoco creo que sea, o sea, no, por supuesto que no hay mejores películas, hay mejores actores, pero hay como hay un rating. No, y vienes de ver a lo mejor una serie que son ocho capítulos que están hechos perfectamente y que son crudos, como por ejemplo el perfume, y luego ves esto y ya se te hace como el cine, se te hace como, ay, es como light el cine también, ¿no? Bueno, pero pues agárrense porque viene una película que se va a llamar Stardust, que es acerca de David Bowie, pues la podrían hacer bien. Y que van a hablar acerca del ascenso con el, con como más adelante y creo que tendría más drama, pero bueno, la van a hacer con, con esta. El diálogo que más me gustó de Rapsodia Bohemia es, ¿sabes por qué Queen, este, no sé qué? Porque es un grupo misterioso, se llaman Queen y nadie sabe qué significa, yo así de, sí, reina. Yo sé. Reina, ¿cuál? Sí. Misterioso, Saúl Hernández, ¿eh? Exacto. Eso es, sí, sí, es bien misterioso. Misterioso. No, 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 nadie sabe qué significa, sí, significa reina. Punto. ¿Y? ¿Luego? No, hombre, misteriosísimo el nombre, misteriosísimo. Vamos a un corte, regresamos a dispara, Margot, dispara a través de MBS Radio. Margot.